¿Todo bien? He visto un mecánico No maté ahí. ¿Pegó él? No ¿Cuál es el uso? ¿Todo bien, señor? Puedo dar una granada junto y está dando dano ¿Tiene un maluco aquí? ¿Tiene Y ahora, ¿o el cara fue para la derecha, fue para la izquierda? ¡¿Ut! ¡Dios! ¿Cómo es que el cara atiró tan rápido con aquella arma? ¡Cara, sério! El cara atiró con una arma que era el nuevo rifle del médico. ¡No sé cómo el cara atiró tan rápido con aquella arma lenta que está louco! ¡Nossa! ¡También tiró la de encima! ¡Y yo se lo va a ganar! ¡Vá a usar mi muñeca! ¡Que doce! ¡Un baño! ¡Ale! ¡Aquí atrás ¡ ¡Cúria! ¡No remota-se, no remota-se! ¡No remota-se! ¡También y dosidos en el barroquímelo! ¡No remota-se de nuevo! ¡También traidos los palos! ¡Nunca me engañad&! ¡No remota-se! Quase. Ah, yo pensé que se había matado él, porque él se escondeó. Quer dizer, tenía... Ahí, ahí, ahí. ¿De dónde que vio? ¿De la derecha? De la derecha. Ahí, ahí, ahí. Conseguí escapar na pura sorte. Só vi o estouro agora que deu ali. Ahí, ahí, ahí. Seguí, ahí está descendo. Morreu. Poder atrás. Si, eu dei uma bazard Cassi. Eu dei uns tiro nele enquanto estava chegando, mas não deu tempo de matar antes de ele que pegar. ¿Quién tiene munición? ¿Quién tiene munición? ¿Quién tiene arma de cara aquí en el chão? Vamos de Martini, ¿eh? Voy a subir aquí, ¿só para ver? También voy a subir, ya que estoy de Martini, ¿no? Tengo un cara vindo aquí Quase morí Ah, morí Só de un tiempo de subir también un tirón Quase morí ¿Quién tiene flare? ¿Quién tiene flare? Está brincando que el cara no tiene flare Tem un cara en la derecha, ¿Haldur? ¿Quién tiene flare? ¿Quién tiene flare? De Martini Ah, me mató El enemigo va ganando El enemigo va ganando Vamos buscar eso El enemigo va ganando El enemigohanじas El enemigo va ganando O cara está debajo Si no tiene Ahí Fácil Ganhei un asistente Olha que bonitinho Como buena turnedi resultado ¡Muy bien! ¡Fica! Y él me mató estos gossos Corta las costas El cara está descendo la escada atrás de ti ¡Ah lá! ¡Bueno! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo cara! ¡Ele está ahí! ¡Cuidado! ¡Monte ahí! ¿Tú está muerto? ¿Tú está ahí? No, 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 no. No, está ahí ahí ahí, ahí ahí ¡ comercializio, eh? ¡Ah, ah si, eh! ¡Ah, ah! Eh, ¿ pişos?! ¡Lo estás buscando! ¡Ero cmdiel faz films!! ¡Eres me pió! El cara desce de nuevo, maté a él de nuevo Están todos aquí en el corredor Vamos a intentar pegar ellos de vuelta, por la vuelta Están aquí en el corredor, Iada Sí, estoy intentando dar la vuelta Hay mucha gente ahí Me mató, hay dos, hay tres Ah, me mató Ya tiré en uno y el otro me mató Unión sobre luna Unión sobre el corredor Chate en el cajillo Tiene un方ísimo Unión sobre la rueda Chate en el cajillo Tiene un dos impulsos Unión sobre el cajillo Unión sobre el cajillo ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Tiene una galera! ¡Vá! ¡Más tío! ¡Vá, caras! ¡Tiene una galera, solo que un cara atrás me mató! ¡Tiene, por lo menos, unos cuatro caras ali! ¡Yo no esperaba que tuviese tanta gente! ¡Me apavoré! ¡Buua! ¡Bueno! ¡Gracias nos flanqueei nois! ¡Ale, Rabi! ¡Ai! ¡O cara tá para fora do portão! ¡Me matei ele no susto! ¡Mato él! ¡Ah-ham! ¡Yo acho que tem mais um! ¡Ten, ah! ¡Ten un carinho deitadinho lá! ¡Mato él! ¡Más por favor! 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 Si no fuese tu, yo no te matado, porque él se asustó contigo y yo conseguí acertar los tiros ¡Ah, que venciana! ¡Oh, aquel cara adora ficar deitado allí! él sobe y desce y fica deitado ahí me da munición Chiru, me da munición, me da munición necesito más balas vengan conmigo por qué que yo creo que no haga munición ok ah, ingresado Barber 79 a 600 o la la manteí ah, tengo otro cara lá voy a morrer ah yo también morí yo estaba fraquillo, no deu tempo de fugir yo estaba intentando te dar cobertura como es que me mató, me da munición ah, como es que me mató o cara tá deitado lá con una Обenda de nuevo que está deitado lá me ressuscita ahí si, él está lá vou lá buscar ele, de nuevo esa vez va morrer na Sirinha, para ele aprender Toma, moja no se rinca Vamos ganhar, vamos ganhar jogando aqui embaixo sem precisar camperar lá em cima, que orgulho Opa Meu deus, também sou eu Vai dozeiro, isso Tome, um botiquinho Cara, o cara errou, meu unitário, tomei um cagaço, cara Yes Vou salvar, vou 23-4, cara Meu Essa partilha eu vou salvar pra assistir depois, as vezes eu salvo e vejo a gente jogando Eu vou... Aquele O teu primo aquele que mexia com videogame, tinha coisa, ele não tem... O Zico? O Zico? Não, ele tá com o Play 2, gente Ele não quer comprar, eu já falei pra ele comprar pra jogar com a gente, falei que tu tá jogando com a gente Tá jogando comigo, né? Só que ele não quer comprar, ele gasta dinheiro com os teclados dele, mas não compra videogame Ele tem pelo menos uns 18 teclados de música, né?